Israel y los militantes de Gaza entraron en el cuarto día de la peor escalada de violencia en varios meses. Al menos son 30 los muertos, de los cuales 10 son civiles y también se han registrado fallecidos en Israel. El ejército israelí afirmó haber matado a los dos máximos dirigentes de la yihad islámica palestina, Ali Ghali y Ahmed Abdul Dacá, y al menos a otros nueve milicianos. La ONU calificó estos acontecimientos de inaceptables y advirtió que las partes implicadas deben respetar el derecho internacional. Miles de migrantes están agolpados en la frontera sur esperando para ingresar a Estados Unidos después de que este jueves por la noche expiró el controvertido título 42 que permitía las expulsiones de migrantes. Un tiroteo en la fábrica de automóviles Mercedes-Benz en Sindelfingen, en el sur de Alemania, dejó como saldo dos trabajadores de 44 años contratados por una empresa externa muertos y el agresor, que se entregó sin oponer resistencia, era compañero de las víctimas. La empresa pública de petróleo Petroecuador denunció un sabotaje al sistema de oleoducto transecuatoriano que provocó la fuga de crudo cuya cantidad no ha sido especificada. Se señala que se detectó la perforación clandestina en la tubería, en el cantón Lago Agrio, en Santa Cecilia, de la provincia amazónica de Colombia. Rusia negó que se hayan producido avances ucranianos en varios puntos del frente. El Ministerio de Defensa señaló que los rumores sobre rupturas en el frente no se corresponden con la realidad. En un comunicado, el general Igor Konasenchekov aseguró que la situación en el este y sur de Ucrania está bajo control y negó que hubiera una operación en curso en Kharkov, a la vez que afirmó que las fuerzas rusas repelieron varios ataques ucranianos.